Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo, soy Misha Muñiz y esta es la sección de danza de And the Spirit. Si quieres saber acerca de la historia, de las definiciones, de la simbología, de los instrumentos que nosotros utilizamos, de todo lo que tenga que ver acerca de la danza, de la danza cristiana versus la danza mundana, aquí te lo vamos a estar ofreciendo, así que mantente conectado con And the Spirit. Bendiciones.